Música Hoy hemos realizado una visita a las oficinas del señor general, director regional noreste de la policía, Alberto Tein manifestándole nuestra preocupación y buscando su solidaridad manifestada en que él se comunique con el señor director general de la policía nacional en Santo Domingo que normalmente todas estas informaciones las realiza, buscando la manera primero de que nos recibe el señor procurador general de la república segundo de que el sometimiento que hay de 173 personas que de ellas denuncia que hay depositadas en la fiscalía se le dé curso porque este es un problema de seguridad ciudadana y la policía es la garantía ejecutora del estado dominicano que debe hacer esto y garantizarnos a los ciudadanos que hemos sido estafados por una familia, por cuatro personajes esencialmente tres personas, Galos, Ricardo y Laura que son los herederos y que están al frente de la compañía MUNED y que son los grandes estafadores de esta crisis que ha estremecido la economía de San Francisco y socialmente provocando muchos estrés, muerte de personas que no han podido aceptar una realidad de ellos creer que han perdido todo de la noche a la mañana, una estafa que ha involucrado a trabajadores de ellos con 48, 43, 45 años y que también le han estafado su dinero Bueno, el comité se ha reunido y hemos decidido primero apoyar una protesta que tiene el FALPOS en la cual reclamo está el pago de los MUNED y que la fiscal actúe de San Francisco de Macorí eso es el día 12, vamos a estar ahí acompañando a todos los grupos populares esenciales de San Francisco de Macorí vamos a ir a la Procuraduría General de la República luego que pasen las elecciones nacionales vamos a hacer piquete en el Palacio Nacional y vamos a seguir transitando el camino de la solidaridad y la hermandad en búsqueda de justicia porque nosotros no queremos que nos den ni un chele más ni un chele menos simple y llanamente que nos devuelvan lo ahorrado en la compañía MUNED por muchos años con muchos sacrificios, muchos esfuerzos y esencialmente exigir que la justicia actúe que la fiscal se atreva a asumir el comportamiento que demanda la ciudadanía y que las propias leyes que crean el Ministerio Público puedan realizar La reunión inició desde tempranas horas de la mañana los afectados por la estafa de la empresa MUNED aseguran que intensificarán la lucha para reclamar la devolución del dinero ahorrado en esta entidad